¿Cuesta mucho gestionar a un talento como, o sea, como padre, gestionar a un talento como el que tuvisteis que gestionar? Porque Boyan estaba llamado a ser futbolista profesional desde muy pequeñito, marcaba muchos goles, lo que hicieron en el Barça ya de muy joven, eso, ¿como padre cuesta mucho o no? Bueno, si todo coges con normalidad y que das importancia al colegio y otras cosas, que no está centrado todo en el fútbol, lo que está pasando con muchos jugadores jóvenes, tanto Barça, Madrid o España, para decir, de talentos, de estos grandes talentos, es más fácil. Pero no deja de ser complicado una vez, lo que le pasó a Boyan, lo que pasa a Yamal, Ansu, que entran en primer equipo tan jóvenes, Adam, sabes de qué hablo, no es fácil porque, claro, un niño joven de repente pasa de ser anónimo, una persona famosa, prensa, televisión, calle, partidos, camp nou, selecciones, y aquí hay que ir con muchísimo cuidado, la verdad, que no es fácil. Ahora está Boyan, hijo, en el club desde hace pocas semanas, precisamente ayudando a que los jóvenes puedan gestionar mejor toda la fama que les vendrá encima, por ejemplo, en el caso de la Miña Val, que está entrenando ahora con la selección española, tiene 16 años. Claro, hay que tener paciencia, pero a la vez es difícil en un mundo como este y en el fútbol, tenerla, porque es que es un futbolista que todo lo que hace tiene algún sentido, una intención y es determinante. Bueno, y que hay jugadores que derriban la puerta. Al final, la Miña, en este caso ahora, viene pisando muy fuerte, ya le pasó a Boyan también cuando tenía 17, creo, años, y ese momento hay que aprovecharlo. Lo que no sabemos es dónde está la línea, que rebasas ese punto en el cual te puede afectar todo lo que te está pasando. Hay muchos jugadores que les ha pasado y necesitan un periodo de, no sé si, de psicólogos, de, pues con la ansu ha pasado. Y afortunadamente ahora ya se habla más de la necesidad de tener gente que te ayude a nivel mental. Muchos equipos ya tienen, muchos equipos tienen, o sea, muchos, por no decir la gran mayoría a nivel élite, tienen ya psicólogo incorporado en el staff. Y yo creo que es fundamental, sobre todo, para este tipo de casos. Es decir, cómo normalizas que te está pasando todo eso, como lo que decía él ahora. Un chico, ¿cómo pasa? De ser un chico normal, que va al colegio y que nadie le mira, o lo justo, a que le mire todo el mundo y salga en todos los sitios. Tú, Manolo, que has sido scouter del Madrid aquí en Cataluña durante muchos años, Alamín ya malo, debías tener controlado, ¿no? Sí. Yo, bueno, Alamín es un muy buen futbolista, con muchas posibilidades, pero… Además, el padre era del Madrid, ¿no? Sigue siendo del Madrid. Pero te digo, iba a hacer alusión a esto precisamente. Boyan ha tenido la suerte, porque conozco a su mujer, a su mamá de Boyan también, de que ha tenido algo que Cruiza hacía mucha alusión, el famoso entorno. Ha tenido muy buen entorno. En cambio, yo pienso desde la distancia y no me falta información, creo que tanto Ansu Fati como Yamal no tienen el entorno que tuvo Boyan, no porque esté su padre delante.